Hubo comunicación telefónica desde Buenos Aires, desde San Miguel, con el amigo César Cuenca, el campeón mundial, nuestros amigos acá de la zona, de Tres Isletas. César, ¿cómo andás querido? ¿Tanto tiempo? Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá? ¿Todo tranquilo? ¿Tanto tiempo? Sí, bien, bien como siempre aquí, tratando de difundir todo lo que refirió al deporte local, nacional e internacional, siempre dialogando con todos. No nos olvidamos nunca de nadie, porque por ahí sabemos que de nosotros, los deportistas, por ahí se olvidan a veces, ¿no? Los medios, yo trato de no olvidarme nunca, ¿no? Y bueno, aquí estamos César. ¿Qué me contás? ¿Cómo estás por ahí? Bien Mario, bien acá. Justo estaba entrenando, me acabo entrenando, moviéndome. Sí. Hace una semana que empecé a moverme de vuelta, así que estamos entrenando acá mi casa. Ah, buenísimo. César, ¿pensás volver a pelear de eso de la idea o solamente te entrenás para mantenerte? No, 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 no. Tengo, tenía dos peleas firmadas. Tengo dos peleas todavía. Y quiero hacer estas dos peleas y retirarme, pero con este tema de la pandemia no sé qué va a pasar, ¿viste? Sí, sí. Y sí, porque sabemos que ustedes tienen que entrenar y regular el entrenamiento, porque por ahí se entrena intensamente y se pasa de entrenamiento y no llega la fecha, también se complica. Uno no está al 100%. Sí, sí, sí. No es lo mismo entrenar en el entrenamiento con el entrenador que entrenar acá solo, ¿viste? Sí, sí. Pero de todas maneras te estás moviendo. Sí, 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 sí. Tengo que remover porque hacía 15 días, 20 días que no hacía nada, porque me cayó un desgarro en el hombro. Ajá. Y bueno, me dolió un montón y aparte que inició lo que me dijo que no hacía nada. Entonces, como hoy se había parado, subí como 10 kilos, Mario. No, hay que estrenar. Hay que bajar esos 10 kilos ahora. César, ¿y en qué categoría vas a pelear? En la misma categoría de siempre. ¿Vas a cambiar de categoría? Contame un poquito de a qué se debe la pelea y contra quién lo vas a hacer. No, todavía no tenemos noticias con quién querían. Y el tema de la categoría va a ser siempre en la misma categoría. Dice, ¿por qué siempre, César, por qué siempre ese tabú de que firman contratos sin saber el rival muchas veces, por ahí te eligen los rivales y no sabe quién te va a tocar? ¿Por qué siempre pasa en el boxeo eso? ¿Hay alguna explicación? ¿O siempre tratan de tirar hasta el último para ver, a ver, poner expectativa, ver con quién te va a tocar pelear? Claro, ellos no te firman así, como en pelear con fulanito. Vos sabés que el tema del boxeo es como el fútbol. Y vos no sabés con qué peleas. Nada más que firmar las peleas y después, bueno, vamos a ver con qué peleas. Y bueno, hay que entrenarse para esto. Sí, sí. César, ¿a dónde tenés pensado hacer la pelea? ¿Dentro de la Argentina, afuera de la Argentina, en Buenos Aires, en el Chaco, en algún lugar? ¿Más o menos tienen pensado eso también? ¿Hablaron de esa temática? ¿De dónde van a realizar la pelea? Sí, mirá, yo le pedí una pelea al Chaco para poder despedirme ahí del Chaco, digamos, porque ya sé que voy a hacer dos peleas y ya no voy a pedir a más. Y quiero que la gente del Chaco me vea despedirme una vez más ahí en Tresileta, 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 Tresileta y donde sea. Ah, mirá, qué bueno. Ojalá Dios quiera. Ojalá Dios quiera que pueda ser así. Sería interesantísimo por ahí si lo hacemos en Tresileta y no porque van a venir mucha gente de Tresileta. O si se hace en Tresileta mismo o en Tresileta. En cualquiera de esos lugares sería muy lindo porque es un lugar cercano para que esté en todo tu público. Creería que el mejor lugar sería Tresileta, pero bueno, hay que ver por la cantidad de gente que pueda llegar a ir y que entiende la Federación Argentina de Voz, que interpreta, ¿no? Porque también depende de ella. Claro, depende de ella y en Tresileta creo que no hay un lugar cerrado para muchas personas. Y sí, y en Castelli también. Se nos complica. Pronto tendremos, está pensado que se va a hacer un hermoso polideportivo. Si es que ojalá Dios quiera pronto se haga. El que tiene un hermoso polideportivo es Villa Río Bermejito, pero ya es más lejos. Quizás Saspeña está más cerca, ¿no? De todo. Claro, de Saspeña hay unos muy lindos estadios. Por ejemplo, cuando pelea un amigo mío en un campo, ¿no? Sí, la arena que es hermosa. Ahí es algo espectacular. Eh, esa era. Bueno, yo tenía que pelear por un título ahí. Ajá. Yo le había dicho al hombre, bueno, lo se dio, ¿no? Porque los títulos yo que tenía el argentino, el argentino, todo eso lo dejé bastante. Bueno, yo fui a pelear por el título mundial. Ajá. Pero bueno, ¿quién dice? ¿Quién dice? Por ahí todo, me sale una oportunidad para pelear por un título federal y viste que ahora hay muchos títulos. Y sí, de varias organizaciones. Claro. Así que no sé. Vamos a ver sus patas. Y sí, hay que ver. César, ¿qué es la vida de César Cuenca? Porque muchas veces decimos la incógnita de todo. ¿Qué hace un boxeador? ¿Qué hace un ex campeón mundial de boxeo? Porque uno cuando no tiene pelea también tiene que seguir manteniéndose, la parte económica. Por ahí quizás uno no hizo tanto dinero en la pelea y qué tiene que hacer. ¿Qué hace César Cuenca? A ver, contame un poquito. ¿Se puede saber qué hace César Cuenca? ¿Cómo le está llevando? Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que la pandemia yo tenía un triángulo recreativo. Que daba que hace tres de la semana. Y bueno, después tengo uno de mis esposos que todavía me sigue bancando. Porque después, cuando yo salí campeón de China y toda Rusia, me compré tres locales. Y hice cuatro departamentos que, bueno, esta es la jubilación de hoy. Y yo me estoy manteniendo hoy. Gracias a Dios. Y claro, claro. Tú viste, pudiste invertir. Pudiste invertir. Qué interesante. Fuera de que te compraste también tu casa, que yo conozco, que me invitaste. Eso es muy interesante, viste. En el hermoso lugar, tu casita ahí, un patio espectacular sobre la avenida. ¿Lo seguí teniendo? ¿En un momento me dijiste que lo pensaba vender y en otro lugar seguí viviendo ahí? Yo sigo viviendo acá. Bueno, sí, sí, tengo que irme a Entre Ríos. Sí, me dijiste. ¿Te gusta Entre Ríos, Pedelación? ¿Qué lugar de Entre Ríos? No, San José. Al lado, pegado a Colón. A pegado a Colón, mira vos. Querés ir a un lugar más grande. Querido, un pueblito muy lindo, una tranquilidad. Y la verdad que después de tanto esfuerzo y todo eso, ya uno quiere buscar tranquilidad, ¿no? Y allá vamos a ver si me pongo un gimnasio o algo, un negocio, vamos a ver. César, te consulto. ¿Por qué César Cuenca muy alejado de las redes sociales? Veo a muchos exboxeadores totalmente en las redes sociales. Por ejemplo, Alcino Maidana, que está constantemente en Instagram, está en Facebook, está siempre en esas redes sociales. ¿No son muy partidarios de las redes sociales? No, yo subo en Instagram, subo algunas fotos, en Facebook también, pero por ahí me llaman algunos canales. Por ejemplo, hoy me llamó Teiceport, un productor de Teiceport, para que le haga un video, porque van a pasar la pelea mía la semana que viene, la de Macao. Por Teiceport. Sí. Y bueno, sí, le dije que sí, que le haga un video, pero no me gusta mucho, te digo la verdad, no me gusta mucho. Son más perfil bajo, sí, lo sé, lo sé César, por eso te consulto, porque quería saber, porque yo sé que no sos muy así. Pero yo siempre te agradezco que siempre dialogamos, porque fuera de todo esto, la relación laboral y deportiva, desde el programa, tenemos una relación de amistad, que por ahí siempre hablamos, y las veces que yo podía ir en su momento en Buenos Aires, por ahí te escribí y te pasaba a visitar, si es que eso es lo bueno que uno tiene, ¿no? Hacer esas mitades humanas tan importantes. Y bueno, en estos días yo te voy a pedir algo, y ojalá que me diga que sí, vamos a hacer un Instagram vivo. Yo también hago programas en vivo por Instagram para Pasión Deportiva, lo hicimos con varios profesores, lo hicimos con la locomotora Olivera, lo hicimos una vez, ¿sabes qué, César? Viste, vos conocés a la locomotora. Lo hicimos de la peluquería. Ella me tenía que atender y tenía que ir a Canal 5, creo, con Chiche. No sé en qué canal está, Walter, Chiche, Chiche, ¿en qué tal? C5N, está Chiche. Tenía que ir a, no sé, me parece que a la hora o al otro día, no sé, tenía que ir a grabar con Chiche, y me atendía en la peluquería. Hicimos un programa de la peluquería espectacular, único, ¿entendés? Y eso es algo que a mí me llena porque no puedes ir hasta tiende, porque viste que uno lo que busca es estar de la mejor manera, ¿no? Que no me vean con el pelo, así, así. Pero, sin embargo, la locomotora, ningún drama. Y yo sé que vos también, que si yo teníamos a las 20 horas, y vos estás en el fondo de tu casa, y me vas a atender y vamos a dialogar ahorita. Sé que es así, ¿no? Sí, mirá, Alejandra, que la persona es muy buena, muy buena, lo quiero mucho, el respeto. Y sí, 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 hacemos ahorita cuando vos quieras, me avisás una hora antes, así yo, por ahí, capaz que estoy entrenando o algo, y hacemos. Sí, qué grande, lo sabía, César. Pero lo vamos a programar, te voy a mandar el flyer porque programamos, largamos un flyer tres días antes para que todos los seguidores puedan estar en Instagram, te puedan hacer preguntas, te puedan acompañar. Yo voy a hacer un flyer y te lo voy a mandar para que vos puedas difundir en tus redes sociales también, si es que lo vamos a hacer. En estos días lo hacemos, quizás el fin de semana, quizás viernes, César. Casi seguro que lo hacemos el viernes aproximadamente 20 horas, porque es el horario que todo el mundo está en la casa, vuelve de laburo, están conectados, y podemos interactuar con mucha gente. Seguramente que mucha gente acá en la zona nos van a seguir, César. Sí, 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 Mario, sí, 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 no hay ningún problema. Sí, sí. César, querido, te mando un fuerte abrazo, saludo a toda la familia, y que tenga un excelente día, y que siga entrenando, y que baje ese 10 kilitos de más que está pesando de la cuarentena. Sí, gracias, Mario, gracias por llamarme, y bueno, mandarle un saludo a toda la gente de Castelli, y bueno, hay que seguir luchando con esta pandemia y al final. Un abrazo grande. Sí, sí, obviamente. César, ¿cómo vienen tus entrenamientos? Me decís que empezás recién, obviamente que le vas a dar el consejo a todos que hay que empezar paso a paso, despacio, vos que tenés mucha experiencia en esto, y porque te pueden ocurrir algunas lesiones si por ahí empezás con todo. Sí, 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 no, muy despacio, estoy entrenando, yo sé, una hora a una hora, la vuelta le pego dos rounds, tranquilo, por ahí mirando el hombro como está, porque a la noche me duele un montón, y bueno, el comisionólogo me mandó unos videos que ahora también estoy haciendo eso, así que voy haciendo de a poquito, de a poco, y si a la mañana no se puede correr, porque el helado acá cayó la helada, y la verdad que sí. Acá estamos viendo, ya estamos con buen Instagram, te estamos viendo acá, estoy viendo alguna foto en Instagram, porque mientras hablamos yo siempre estoy viendo las redes sociales, estoy viendo una foto cuando te bajaste del avión, eso cuando te fuiste a pelear a China, con un bolsito, una tercera de una cerveza muy conocida, una barca muy conocida. Este lo compartí ahora, ahora porque aquí, en este momento estaba Mochila, en el 2015. Y sí, hay otra foto también, que dice triunfarás, también seguramente, hace 34 años César René Cuenca, César René Cuenca consiguió su primer título mundial, ¿te acordás de eso César? que viniste por acá, y todo estoy leyendo justo acá en tus redes sociales, y después te viniste para Castelli. Y a veces me he tratado todos los recuerdos de ellos. Sí. Y te viniste para Castelli, ¿eh? Sí, te iba a guardar. Sí. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos, tengo tu cuadro, tengo tu cuadro que te hice, que te tengo guardado, porque hice uno para mí, uno para el restaurante que teníamos, ¿te acordás del restaurante grande que había? Que lamentablemente... que traíte la plata. Sí, Dionis, tuvo que cerrar para explorar la pandemia. Lamentablemente. Cerro. No sé, no sé cuántos años, más de 24, 25 años, el restaurante más lindo de Castelli, más importante de la historia, y tuvo que cerrar. Lamentablemente. Pero no abre más. No, no sé. Qué lástima. No sé si volverá a abrir, o lo hará en otro lugar, pero bueno, es una lástima. Y tengo la foto tuya, y si es que tengo el cuadro guardado tuyo, si es que cuando vos vengas por acá, o yo me vaya para allá, te voy a llevar ahí, para que lo tengas de recuerdo del programa. Un cuadro. Dale, Mario, muchas gracias. Dale, César, te mando un fuerte abrazo, que tenga un excelente día. Dale, nos vemos. Chau, chau. No, por favor. Así lo escuchábamos al ex campeón mundial, René, el distinto César Cuenca. La verdad que César es una excelente persona, como siempre. Igual que la locomotora, hasta tiene en cualquier horario, no tiene problema. No le gusta.